¡Suscríbete al canal! 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 tiempo a saber qué laguna se le hizo en este momento el defensor porque las tenía todo consigo estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo un error que no se puede cometer en defensa y bueno como siempre se dice error cometido en defensa gol que te han hecho a esto y es un baile es ridículo es una humillación 6 a 0 la pizarra ahí quedó sólo el arquero y la gloria además y se preguntan cuándo hacen la película dónde está el portero y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor y después este regateo que termina con un golazo señores pónganlo en marcar háganme el favor y le cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande han adicionado tres minutos más al juego ha parado muy bien el arquero final del primer acto en este estadio ahí están los equipos rápidos saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento se viene el gol viene ahí el arquero para sacar el balón hay tiro de esquina si lo indica la jueza ahí va a meter el córner tapa el arquero y sigue gol quedó servido el balón la mandó a guardar después de una enorme intervención del arquero bueno la verdad fernando que el arquero hizo todo lo que tenía en sus manos hasta 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 la atajó bueno dio un pequeño rebote pero la culpa no fue de él fue de sus compañeros que no estuvieron atentos y le marcaron tras el rebote ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno ojo con este viene gol gol no detienen esta masacre futbolística por favor que no lo apaguen sería lo peor que podrá ser le pegó a fernando con alma y vida el arquero nada que hacer una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado recibe compañía aún tuvo problemas se tira al piso quedarse con el balón avanza firme con el balón ahí se abre paso pero que hace ahí lo intercepta pero el peligro sigue viene ahí el arquero la verdad lo hizo de 10 si estos muchachos siguen así hoy vamos a tener fernando que agarrar un camioncito para llevar tantos goles la verdad que se está poniendo esto no me quiere ilusionar pero esto podría terminar el gol sacando la bocha a puños ahí entró gol después del enorme esfuerzo del arquero una enorme atajada la suerte no estuvo de su lado al final bueno fernando fíjate como viene midiendo la pelota la agarra tal y como viene de volea y la clavó la agarró como todos la queremos agarrar pero a veces algunos salen para las nubes otros salen para afuera normal del corner esta la clavó en la creo que ya lo sabían pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada se le abre un espacio lo tiene ojo remote ¡GOL! ¡TALENTO! puesto de beneficio y a beneficio del fútbol un gol a pura magia ¡UN GOL MARAVILLOSO! bueno señores este gol lo vamos a tener que poner a todos aquellos chicos que empiezan recién a jugar y a los no tan chicos que todavía no se animan a hacerlo porque esta técnica del escorpión es muy difícil de hacer es una maniobra muy complicada hay muy pocos que se animan a hacerlo pero cuando alguien lo hace y le sale bien tenemos un golazo para comentar por mucho tiempo ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno era peligrosa la jugada con el énfasis en el verbo pasado buscan recuperarla levantan la presión la peluta sigue con vida gran atajada y no termina ¡no! ¡no! lo tapó el arquero lo estaba gritando Mario escuchaste que estaba gritando pensaba que no sabía pero el arquero se metió totalmente de acuerdo es un pulpo este las para de todos lados ahí está ahí está el cambio de posesión atento buen pase se viene el gol ¡ojo! buena tapada del arquero la hace ver sin problema estaba pidiendo por apoyo y ahí los tiene ¡ojo! con la que tiene ahora ¡ojo! de cuchara la levanta magnífica definición que se pierde por poco con la habilidad que tiene este jugador y sin embargo se le escapó estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido fácil recuperación del balón vamos a pegarle el arco y uno acá queriendo gritar un gol y esta pelota que se va cerca ¡ojo! que trae compañía deja todos en el camino y va a controlar el tiro ¡y lo va a ser gol! ¡lo sooo! ¡qué categoría para levantar la pelota! ¿vieron cómo la picó un genio? la verdad que en la repetición vemos lo que es la picardía y habilidad para marcar un gol de esta categoría pelota por arriba del arquero y aterrilla donde quería él en el arco ¡goo! y eso es todo lo que se va a jugar hoy tiempo cumplido victoria para los locales bueno la verdad que el desempeño de este equipo hoy ha sido espectacular